Nuevo Laredo, guión pareja es sentenciada a 90 años de prisión por el secuestro de 13 personas ocurrida en esta ciudad fronteriza. De acuerdo con lo que informa la Procuraduría General de Justicia fue dictada sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado en contra de José Luis N. y Andrea N., policía que el agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial la participación de los hoy sentenciados en el secuestro de 13 personas, entre las que se encontraban dos menores de edad. Registrado en el mes de agosto del 2017, en la colonia Mirador de este municipio fronterizo. Te recomendamos, video, así se disculpa el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres a sí mismo. El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que José Luis N. y Andrea N. deberán pagar una multa de 5.000 unidades de medida y actualización, equivalente a 403.000 pesos. Con acciones como esta, el gobierno de Tamaulipas, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso de combatir el delito, y llevar ante la justicia a todos aquellos que atenten contra la libertad de los tamaulipecos. ¡Gracias!